En el marco de la celebración del Año Dual entre México y Reino Unido, la Coordinación Nacional de Literatura de Limba junto con el British Council y Enfilme anunciaron el inicio del ciclo Cine Británico a realizarse en el Palacio de Bellas Artes. Durante este ciclo de cine se proyectarán películas basadas en obras de escritores ingleses y serán comentadas por escritores mexicanos. La idea original de este ciclo vino a raíz de conjuntar dos disciplinas artísticas que a mí me parecen, siempre me han parecido que son hermanas, que son el cine y la literatura. La idea nuestra fue precisamente hacer una propuesta de ocho películas en las que evidentemente fueran adaptaciones de novelas británicas, de preferencia ubicadas en el Reino Unido y dirigidas por británicos, aunque hay un par de excepciones. A partir del próximo miércoles 23 de abril, con la presentación de Orlando de Sally Potter, basada en un libro de Virginia Woolf, se dará el arranque del ciclo que durará hasta noviembre y que proyectará un miércoles de cada mes un filme diferente. Tenemos contemplados a ocho escritores, que son Mario Bellatín, Fernanda Solórzano, Vivian Abenxushan, Alberto Chimal, Carla Fessler, Ana Clavel, Rosa Beltrán y finalmente Mónica Labín. Varios de los escritores, hay que recalcar lo que van a participar en este ciclo, conocen tanto la película como el libro que se adapta. Entonces va a ser, creo que para el público espectador, sumamente interesante y sumamente atractivo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.